Bienvenidos al podcast de 19 de agosto de 2023. Las efemérides de hoy son que se cumple el aniversario de la invención de la máquina fotográfica. La primera cámara de fotos, que esas antiguas que tenías que quedarte quieto mientras alguien se metía dentro de una sábana, pues que sepáis que hoy es su aniversario. Mirad, se ha evolucionado todo, que ahora los móviles llevan incorporados cámaras fotográficas espectaculares. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que, como llevamos ya tres días con la matraca, esta vez lo dejaremos un poco para el final. Vamos a hablar de la crisis migratoria, hablaremos también un poco de economía, pero más especialmente vamos a hablar del incendio de Tenerife. Yo, como sabéis, vivo en Tenerife. Esto es una corteza de pino que ha aparecido hoy en mi balcón, entre mucha más ceniza. Este es el trozo más grande que ha llegado. Y para que tengáis un poco de contexto, que sepáis que a unos 300-400 metros de donde yo vivo hay columnas de humo. De hecho, en el municipio en el que estoy ya han empezado a evacuar. ¿Y quién es el responsable de esto que está ocurriendo? Bueno, no sabemos aún si ha sido un incendio provocado. Lo que sí ha habido es una gran desidia por parte de las autoridades. Que sepáis que este mismo año se rechazó un plan de unos 6 millones de euros aproximadamente para prevención de incendios, que hubiese permitido la rápida detección. Ya sabéis que el incendio inició el día 15, estábamos al día 19. No se hizo nada por evitarlo hasta que ya fue tarde. Sí que es verdad que, y esto, aunque estoy en las antípodas ideológicas del PSOE, Margarita Robles se ha volcado. De hecho, han enviado 7 aviones más. Y está también aquí la UME. Eso es de agradecer. Pero la labor de prevención ha brillado por su ausencia. De hecho, vamos a ver un vídeo de un campesino, de un mago, que se queja de cómo está todo lleno de pinocha y cómo no se ha limpiado el monte. Después de que veamos esto, voy a dar una opinión. Mira cómo está la pinocha aquí todavía. Después de 7 días, cuando fui el día 14 para Candelaria. Esto sigue igual, señores. Mira. Bacales de abajo a 20 balsas, por lo menos, hay aquí. Y no tengo rastrillo, que tengo un palo. Si voy a tener un rastrillo, Dios los libre. ¿Dónde están los políticos, eh? ¿Qué quieren? ¿Que pasen lo mismo que en el motelarotada? ¿Dónde están los políticos? Muy buena pregunta. ¿Por qué están los márgenes de las carreteras así? ¿Por qué están todos los pinares llenos de pinocha sin que nadie lo limpie? Que esto es como yesca. Que esto, a la mínima que tenga... Esto es combustible puro. A la que tenga un comburente, que es el oxígeno, que por supuesto que hay. A la mínima que haya un iniciador, una chispa, un cigarro, un relámpago o algún desgraciado que se le ocurra meterle fuego al monte. Esto arde todo. ¡Que nos quedemos sin monte! ¡Mira para aquí! ¡Mira cómo está la pinocha! ¡Mira la pinocha! ¡Eh, señores! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corbatines, que son los corbatines! ¡Que lo único que quiere es mamá! ¡Que lo que quiere es usted! ¡Yo creo que a usted le pega fuego al monte! Yo he de decir que, afortunadamente, de los tres años que llevo residiendo aquí en Tenerife, este ha sido el año que más verde está el verano. O sea, que de otros años estaba más seco, afortunadamente. Lamentablemente ha coincidido con una subida de las temperaturas, lo cual no ha ayudado. Anoche sí que en la zona de Lorotaba llovió un poquito, pero evidentemente eso no sirvió para sofocar un incendio que ya se ha cobrado más de 5.000 hectáreas, que luego entraremos a profundizar, y voy a decir algo que puede sonar populista, pero yo lo pienso honestamente. En este país tenemos a presos viviendo a cuerpo de rey en las prisiones a costa del contribuyente. De hecho, tienen gimnasios mejores que los de muchas comisarías. Viven bien, pueden sacar la carrera, cuando terminan cobran una prestación. ¿Por qué no hacen algo útil para redimir la deuda que tienen con la sociedad y los mandan a limpiar el monte? Dicen, no hay dinero para limpiar el monte. No hay dinero para limpiar las cunetas de las carreteras. Que vayan, ¿cuántas personas hay en este país que están cobrando el ingreso mínimo vital? Te dicen, no, es que yo no encuentro empleo. Ah, usted no encuentra empleo. Usted no encuentra trabajo, no se preocupe. Nosotros le vamos a pagar un ingreso mínimo vital. Pero mientras usted esté cobrando este dinero, se va a los hospitales a ayudar a los auxiliares de enfermería a cambiar pañales a los ancianos. Usted se va a ayudar a los barrenderos a tener las calles limpias. Usted se va a ayudar a los basureros al servicio de recogida de basuras. Usted se irá a limpiar el monte. Usted se irá a limpiar las cunetas. Usted va a hacer algo por la sociedad. Dices que no encuentras empleo. Perfecto, te va a corresponder esta ayuda una vez se te agote el paro. Pero mientras tanto vas a hacer algo útil por la sociedad. Porque a mí no me vale que nos digan que no hay dinero para tener el monte limpio, para tener las carreteras en condiciones, cuando hay tanta gente viviendo de los contribuyentes. Yo pago todos los meses la cuota de autónomos. Yo pago el IRPF. Yo pago las trimestrales. Y como yo, todos pagamos. Porque los alimentos tienen IVA. El transportar alimento IVA. Impuesto de circulación. Impuesto de matriculación. Impuestos al combustible. Estamos pagando una barbaridad de impuestos. España es uno de los países que mayor esfuerzo fiscal hace. Entonces, si hay tantas personas cobrando de lo público, que ayuden mientras están cobrando esta prestación. Eso es lo que tendrían que hacer. Y ahora vamos a ahondar más en los detalles del incendio. El incendio de Tenerife se complica en la zona norte. Nuevas evacuaciones. 5.000 hectáreas quemadas. Y 11 municipios afectados. Y doy fe de esto porque, de hecho, es que, como os decía antes, en el municipio en el que yo vivo, las casas que están más altas, en la zona más elevada, ya las están evacuando. O sea que si, en caso de que mañana yo no emita, en caso de que mañana yo no suba vídeos, que sepáis, y esto lo digo a título informativo, yo no me considero una víctima. Sí que esto genera incomodidades, pero víctimas son las personas que han tenido pérdidas materiales. No yo. No me corresponde a mí ese protagonismo. Pero a título informativo, que sepáis que si el día de mañana no hay contenido y en el canal de Alienada o Alienada Café no aparece contenido, será porque nos habrán tenido que evacuar. Que, por cierto, una buena pregunta que yo me hago es si a los evacuados, a las personas que están evacuando ahora, las están alojando en hoteles de 5 estrellas, como hacían con los inmigrantes ilegales que accedieron hace dos años, o si, por el contrario, al igual que pasó con los afectados del Volcán de la Palma, los están metiendo en polideportivos. Que eso es una muy buena pregunta y me informaré a ver qué están haciendo con ellos. Este sábado ha habido 4.000 nuevos evacuados, que hay que sumar a los 4.509 que habían sido evacuados hasta el viernes. La situación del incendio forestal, que comenzó en la noche del 15 de agosto en el Monte de Arafo, en la isla de Tenerife, se ha complicado en la zona norte durante las últimas horas, por lo que la Dirección de Emergencias del Plan Infoca se ha visto obligada a ordenar nuevas evacuaciones. El fuego, que sigue sin control, afecta ya 5.000 hectáreas y tiene un perímetro de 50 kilómetros que abarca una superficie de 11 municipios, Arafo, Candelaria, El Rosario, Lorotava, Santa Úrsula, La Victoria, El Sauzal, Tacoronte, La Matanza, Guimar y Los Realejos. Este desalojo afecta a unas 4.000 personas, que hay que sumar a las de ayer. Bueno, para los que conozcáis más o menos cómo es Tenerife Norte, para que tengáis un poco de contexto por si habéis venido de vacaciones o lo que sea, yo ayer fui al centro comercial de La Orotava a hacer la compra para que os hagáis una idea. Estuve conduciendo en torno a unos 20 minutos y durante todos esos 20 minutos, en el margen izquierdo de la carretera, columnas de humo, para que entendáis más o menos lo que abarca, conduciendo por la autovía, para que os hagáis una idea de la longitud del incendio. O sea, es que es una locura. Yo no había visto nunca un incendio tan grande, nunca jamás en la vida, un incendio que abarque tanto. También he insistido en que se trabaja con la convicción de que tenemos todos los medios materiales necesarios. Esto no es verdad, y ya lo adelanto yo, han tenido que enviar aviones desde la península. Los primeros llegaron, el primero, el primero llegó, si no recuerdo mal, el día 17, y hoy van a llegar otros 7 más. Con lo cual, los medios están llegando tarde. Habida cuenta de que el incendio inició en la madrugada, en la noche, del día 15. Estamos al día 19. Con lo cual, las medidas llegan tarde. También aquí he de decir que, lamentablemente, Canarias es una región que está muy abandonada. ¿Se acuerdan de nosotros? Tarde y mal. Cuando el volcán de la Palma llegó aquí Sánchez cuando llegó, tarde, se comió un plátano, con eso ya cumplió. Con la crisis migratoria, los cetis llenos, hasta arriba, no entraba más gente, en las raíces aquí, en la laguna al lado, desbordados, conflictos entre ellos, bueno, abandonados absolutamente, ¿no? Bien. A lo mejor, si aquí se impusiese el silbo gomero y si aquí hubiese un movimiento independentista fuerte como en Cataluña, pues se enviarían más recursos. Se enviarían más recursos porque, por lo visto, para que te tomen en consideración, tienes que ser una comunidad díscola y que da por saco todo lo que puedas y más. La dirección técnica de la emergencia, Montser Román, explicó que las evacuaciones se han hecho de forma priorizada según la proximidad del fuego. Señaló que, por el momento, se han desalojado zonas de la Orotava, la Matanza, la Victoria, y que se están preparando nuevas en el Sauzal y Santa Úrsula. A mediodía del sábado se ha decretado también el desalojo de algunas áreas de los realejos. Bien, y vamos a continuar ya con otros temas. Vamos a hablar ahora de todo el problema que tenemos con el tema de la infraestructura que se está desmontando y que bien serviría en casos como este porque, para los que no hayáis estado nunca en Canarias, aquí no hay ríos. Aquí lo que sí que hay son barrancos, cuando llueve eso se llena de agua y discurre hacia el mar, pero, lógicamente, hacen falta infraestructuras para almacenar agua y no solo en Canarias, en la península también porque España es uno de los países más secos de Europa y, sin embargo, estamos viendo cómo de un tiempo esta parte toda la infraestructura hidrológica se está eliminando, lo cual luego uno se sorprende, se maravilla cuando te dicen no, es que hay una crisis climática que no digo yo que no voy a entrar en si la hay o no la hay, pero hablan de los problemas que hay de sequía, de problemas para el regadío, de problemas para la prevención de incendios, de desastres naturales como en Doñana que se secan las lagunas, bueno, es que nosotros contábamos con diques, con acequias, con azudes, con una serie de infraestructuras que nos permitían acumular agua precisamente para que, en caso de que haya sequía, de que nos falte el agua, podamos disponer de la misma y eso lo están eliminando y comentaba Jorge Buxade, eurodiputado de Vox, lo siguiente, Sánchez ejecuta para la ideología que hay detrás no es del todo autóctona, Sánchez se adelanta, Sánchez ejecuta, perdón, pero la ideología que hay detrás no es del todo autóctona, faltó aquí una coma, Sánchez se adelanta a la estrategia europea y a la ley de restauración de la naturaleza y acelera la demolición de embalses en pleno aumento de incendios y sequía y aquí la noticia en cuestión, aquí la tenemos, Sánchez acelera la demolición de embalses en pleno aumento de incendios y sequía. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que por pura cabezonería cuando ves que te estás equivocando continúes con unas políticas que son temerarias, que son negligentes y que nos ponen en una situación absolutamente delicada? Porque yo puedo entender, podría llegar a entenderlo, que por ignorancia, por desidia, por falta de información, te prestes a llevar a cabo estas políticas de demolición de la infraestructura hidrológica. Podría entenderlo por una cuestión de pura ignorancia. Pero si tú estás viendo que las consecuencias de tus políticas hacen un daño irreparable, que no es el momento, que no hay una alternativa, que estamos ante uno de los peores años de sequía, que estamos en uno de los años que más caluroso ha sido el verano, insistas en eliminar toda la infraestructura hidrológica. Es que no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Si tú continúas por esta vía, descartamos lo de que es por ignorancia. Si tú por pura cabezonería insistes en esto, hay que atribuirlo a la maldad. A la maldad. Porque esto no se puede hacer. Estamos viendo que los agricultores no pueden regar sus campos. Estamos viendo que hay incendios forestales. Estamos viendo que hay desastres naturales como el de Doñana. Y aún con todo, insisten en esto. España es el país de toda la zona euro, de toda la Unión Europea, que más infraestructura hidrológica ha eliminado. Tres veces más que el segundo país que si no recuerdo mal era Suecia. No es normal. No lo es. Además del abastecimiento del agua para el riego, los embalses son depósitos anti-incendios. Los incendios vuelven a acampar a sus anchas por España. Los embalses no solo tienen funciones de aprovisionamiento de agua para el consumo humano, sino que también son depósitos anti-incendios. Pero el gobierno de Pedro Sánchez, pese a ello, acelera el programa de cierre de embalses con una larga lista de 85 eliminaciones de pantanos. Bueno, los de Podemos estarán contentos porque y esto no es broma, esto no es una exageración, dijeron que los pantanos son franquistas. Emplearon como argumento que se construyeron en la época de Franco para eliminarlos. Uno de los que se enfrentan estos días a los cierres de los embalses son los vecinos de Moraleja de Coca y Nava de la Asunción que pese a su presión no han logrado frenar el derribo de la presa grande o de mesa del río Voltoya. Esto a mí me toca especialmente las narices porque nunca toman en cuenta a los agentes sociales. Por ejemplo, Ceuta. En Ceuta los ceutis firmes defensores de que se mantuviese la concertina que ellos eran los que tenían que lidiar con los saltos a la valla que ellos no querían nada de esto. Y desde Madrid decía Marrasca la vamos a eliminar. ¿Te has molestado tú en hablar con los ceutis? Aquí lo mismo. Están los vecinos diciendo nosotros necesitamos el agua para regar, para consumo, para lo que sea. Y llega el típico técnico con sus estudios que no ha pisado el campo ni por castigo y dice no, no, esto es malo para el medio ambiente porque lo han leído en un libro. El papel todo lo aguanta, ya lo sabéis. Hay que eliminarlo. O no, es que tenemos un paper de Bruselas. Como allí saben mucho y nosotros somos muy tontos, lo quitamos. Y no miden las consecuencias que tiene para los agentes sociales implicados, que son la gente que vive allí. Siempre se hace todo así. Y es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Lo que tendrían que hacer es hablar con la gente del mundo rural, que son los que conocen su entorno. Y otra cosa, aquí tienen montado un negocio a cuenta de todo esto. Tienen la excusa perfecta. Cuantos más desastres naturales haya, más van a poder decir por culpa del capitalismo hay un cambio climático, bla, bla, bla. Y más van a poder justificar desviar fondos públicos a todas estas políticas. Es que esta es la realidad. Ellos están politizando cuestiones climáticas para sacar un rédito económico. Luego ya tienen una excusa para cambiar nuestro mix energético si hay que apostar más por las renovables, que ya sabéis que están subvencionadas. Con el problema de que tienen una producción irregular, son menos rentables y sobre todo te hacen depender del gas que hay que importarlo de otros países para el ciclo combinado de quema de gas para compensar los picos de demanda o las bajadas de producción. Porque si no hay viento no funcionan los molinos eólicos. Si está nublado no te rinden los paneles solares. Que por otra parte te dicen que es limpia eso no es verdad. Donde se ponen los paneles solares ese terreno queda inutilizable. Y el otro día vi un vídeo de un molino eólico derribando un buitre. Que los buitres están protegidos, pobres buitres, pero si es para esto ya entonces no hay problema. Y aparte de que encarecer nuestro mix energético va a repercutir en la factura de la luz pero no solo para los consumidores. Va a repercutir para las industrias, para las fábricas, para todo eso. Y vosotros pensáis que las empresas, que las fábricas van a asumir esas pérdidas y van a producir a pérdidas. No, lo van a repercutir en el precio del bien. Y luego tú cuando consumidor vayas al supermercado a comprar te va a salir todo más caro. Pero eso a ellos les da igual. Eso a ellos no les importa en absoluto. No es el único derribo que avanza. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ordenó el pasado mes de diciembre la demolición de la presa del embalse de Peñascales. Un procedimiento ante lo cual el anterior equipo del gobierno municipal, como figura en la resolución, ni presentó alegaciones ni concurrió al trámite de audiencia. No presentando tampoco al ser notificada la resolución recurso de alzada. Pues muy bien. Vamos a eliminar todos los embalses, todos los pantanos, todos los diques y luego pues que Dios provea. Aquí tenemos algo que es evidente. El ser humano siempre ha sido capaz de alterar el entorno. Veíamos a los egipcios hace 5.000 años que ellos estaban creando presas que estaban creando diques para controlar las crecidas del Nilo y que de esta forma en caso de que hubiese una crecida no se les inundaran las casas y poder aprovechar ese agua para regar. Eso es lo que hace el ser humano. Tenemos capacidad porque somos un ser racional de poder alterar el medio ambiente para nuestro beneficio. Y aquí de repente como somos más listos que todos nuestros antepasados hemos decidido que no, que hay que volver a la prehistoria. Y luego cuando veamos que no hay comida pues bueno, ya comeremos gusanos o comeremos grillos o ya le importaremos de Marruecos aunque eso no cumpla con los estándares de calidad que si le exigimos a nuestros agricultores. Y para seguir con las prioridades de este gobierno, que esto es alucinante, hay un asunto que es primordial. Hablábamos de que los pantanos se construyeron en época de Franco y es que toda la política española pasa por Franco. ¿Cuál es la prioridad? Estábamos viendo los datos económicos y veremos más de economía. Arreglar que somos el país con más desempleo de Europa, que somos el país que menos índice de recuperación ha tenido de la pandemia. Eso es lo que hay que arreglar, que somos uno de los peores países en el informe PISA, que no hay ninguna universidad española entre las 200 primeras. No. Aquí lo importante es hablar de Franco. Mientras pactan con Bildu, que estas cosas del pasado, seguimos con Franco. Sigue el show Guerra Civilista. Moncloa monta una ceremonia de entrega de los exhumados en el valle. Esto es de absoluta prioridad. Con todo lo que tenemos montado, con todos los problemas que hay, lo prioritario en este país, Franco. Eso es lo más importante. Lo más importante. Y aquí Armengol Codón Bolaños. Muy guapos para la foto. ¿Qué les preocupa, Franco? Mientras siguen el aire quien presidirá el próximo gobierno, el ejecutivo en funciones no pierde ni un segundo en continuar con su show Guerra Civilista. El pasado 31 de julio, tras el paso de los españoles por las urnas, Moncloa reunió a 70 familias para notificarles que la exhumación de restos del Valle de los Caídos se estaba realizando con máxima dificultad. Ahora, los ministros de Sánchez se volverán a poner sus mejores galas para escenificar la entrega de restos a sus familiares. Es curioso, cuanto menos, porque cada vez que abren una zanja y resulta que los muertos son del bando nacional, fusilados por los republicanos, paralizan las excavaciones. Se conoce que hay muertos de primera y de segunda. Porque ya sabéis que la Guerra Civil consistió en lo siguiente. La Segunda República era un remanso de paz, era una democracia ejemplar, era todo bucólico, no había pistolerismo, no mataron a Calvo Sotelo, no intentaron dar golpes de Estado, no intervinieron de forma fraudulenta en las elecciones, no, eso no pasó. Y de repente la derecha, que es muy mala, interrumpió en ese remanso de paz y solo hubo un bando que mataba, los otros entregaban flores. Y cada vez que abren una zanja ya solo se estropea el relato, porque además, claro, la izquierda contemporánea es heredera de las víctimas de la Guerra Civil, pero la derecha es heredera de los que reprendían, de los malos, del bando franquista. No es que muchos se cambiaran de chaqueta, ni que haya un montón de políticos del PSOE que vienen de la falange o que vienen del franquismo. No, eso no pasó. Y Revilla tampoco. Revilla era republicano. No es que estuvieran callados durante la dictadura y de repente cambiaran de chaqueta. No. En fin. Y aquí nos tienen entretenidos reabriendo las heridas de la guerra. Antes de Zapatero, la gente se iba de picnic al Valle de los Caídos y nadie pensaba en si eso lo construyó Franco. No, es que estaba ya más que superado. Estaba olvidado. Hubo una guerra, hubo muertos, hubo hermanos enfrentados, fue un desastre, fue un drama. La gente que todavía vive de esa época no quiere hablar. Que cada vez son menos porque van muriendo por la edad. No quieren hablar del tema, no quieren recordar eso. Lo pasaron muy mal. Lo pasaron fatal. Y sin embargo, ahora gente que ni lo vivió todo el día hablando de esto. Y nuevamente nos enfrentan buenos contra malos. En la guerra todos son malos, en las guerras hay excesos. Pero no, hay que reabrir eso para mantenernos entretenidos en peleas caínitas que no conducen a nada bueno. Y mientras tanto, los problemas importantes, eso olvidado. Después del bombo y platillo con el que el gobierno ha insistido en su lucha para la compensación de las víctimas de la dictadura, la realidad se ha impuesto a los deseos de los mandatarios socialistas y comunistas. Según los expertos encargados de las exhumaciones, los trabajos para recuperar los restos enterrados en el valle son extremadamente complejos. Tanto así que de las 70 familias pendientes de encontrar restos de familiares, el equipo encargado solo ha sido capaz de localizar y identificar los huesos de cuatro. El gobierno de Pedro Sánchez, recogiendo el testigo de Zapatero en esta materia, ha tratado de devolver el debate público al guerra civilismo que parecía no solo olvidado sino perdonado. Pues nada, aquí nos tienen enfrentados. Cuando terminen con lo de la guerra civil pueden reabrir el tema de las guerras carlistas. Y cuando acabemos con eso podemos reabrir cuando nos invadieron los almohades y los almorávides y los bereberes al mando de Muza en el 711 y después podemos preocuparnos del imperio romano y pedirle explicaciones a Italia y así sucesivamente. Y no se dan cuenta de que todos tenemos algún antepasado. Te tendrás que remontar más o menos. Todos tenemos algún antepasado que se lo hicieron pasar fatal y algún antepasado que fue un cabrón. Todos. Todos tendremos un tatara tatara tatarabuelo que fue un agresor sexual o fue un conquistador o fue un guerrero y eso es inevitable y la culpa no se hereda y los muertos tienen que descansar y lo que no se puede hacer es venir aquí a remontarnos a estas épocas para dividirnos entre buenos y malos y traer debates que estaban superados. Máxime cuando tenemos problemas mucho más acuciantes. Pero bueno. Y ahora toca hablar de migración. La inmigración irregular en 2023 ya supera la de 2022 disparada desde que Sánchez convocó elecciones. El informe quincenal sobre migración irregular del Ministerio del Interior muestra un aumento del 3,3 respecto a los datos del mismo periodo del año anterior. Pero hombre, ¿cómo va a ser esto posible? Esto no puede ser. Pero si Sánchez ha conseguido que Mohamed VI nos ayude a controlar la crisis migratoria porque ha reconocido la marroquinidad del Sáhara como si él fuese una autoridad para reconocer nada a nadie. En la ONU figura bien claramente que es un territorio español pendiente de descolonización. Sin embargo, está ocupado de forma criminal por Marruecos. Y Sánchez ha decidido traicionar a gente parte de la cual tiene DNI español. Lo conservan. Lo conservan. A cambio de que Mohamed esté contento. Y supuestamente nos iban a ayudar con esto. La realidad. Hemos cedido al chantaje de Marruecos una vez más y a cambio de nada. Eso sí, por el camino. Además de traicionar a los saharauis. Nos hemos enfrentado a nuestro principal socioenergético que era Argelia que nos exportaba el 38% del gas que consumíamos. Casi la mitad. Pero, otro triunfo del gobierno sanchista. El número de inmigrantes irregulares que han entrado en España supera por primera vez datos de 2.000 vendidos. Un aumento del 3,3%. Antes de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, la inmigración irregular caía de golpe pero tras el adelanto de los comicios anunciado por Sánchez, tras los fatídicos resultados de su partido, no ha hecho sino crecer. Este mismo informe mostraba que en datos recogidos la entrada ilegal de extranjeros había bajado un 11,35. O sea que, toda la diferencia para que de ser una bajada sea una subida pues ha sido en estos últimos meses. Entre los motivos de este aumento coincide la campaña electoral para el 23J. Se encuentra el miedo de Marruecos a un posible cambio de gobierno. Claro, es que Sánchez les da todo lo que piden y más. De estos 18.745 extranjeros, 18.069 han llegado por vía marítima. Que por cierto, tenéis un vídeo en INCTV Política de Noticias recogiendo una información que facilita Rubén Pulido sobre cómo ONGs como Open Arms son el último eslabón para la entrada ilegal. Y de hecho, y esto es interesante, documentan un caso concreto donde se llevó a los inmigrantes que salían de Túnez a Lampelusa todo perfectamente documentado de que el puerto más cercano era el de Túnez. Pero no solo eso, es que está fotografiada el pesquero echado al mar, botado al mar de Túnez que estaba haciendo de remolcador. Y sobre todo, cómo desde allí en Altamar ya, cerca de zonas armalta, arrojan las embarcaciones que son de estas inflables que no tienen capacidad ninguna de atravesar brazos de mar con ellos ya montados y entonces desde Open Arms los recogen. O sea, que son el último eslabón de las mafias. Y aun con todo, vemos cómo con dinero de los barceloneses Ada Colau se dedicaba a subvencionar dos ahí mínimo, dos subvenciones que recuerde de 100.000 euros, pero creo recordar que hubo otra no de esa cantidad. Y aquí viene la parte divertida, que no tiene ni puñetera gracia, estoy siendo irónico, la parte graciosa que sin concurrir en un concurso. Sabéis que el dinero público se otorga con concurso. Todo ha de ser transparente. Pues hay un concurso, han echado solicitud a Open Arms, Médicos sin fronteras, Cruz Roja, esto y lo otro, todas las ONGs. Y entonces se documenta la razón de por qué va a Open Arms. Bueno, pues que sepáis que ha sido sin concurso, todo opaco. Y también hay vínculos de Ada Colau con Oscar Camps, que es el presidente de Open Arms. Pero bueno, eso ya ya los medios de comunicación están entretenidos con otras cosas, ya no se hablarán de ello otro día. Esperad sentados, se acablen de ello. En la península de Baleares, el aumento ha sido considerable, un 37,1% en comparación con los datos recogidos hasta el 15 de agosto del año pasado. Los datos sí bajan para aquellos que atracaron en Costa Ceutí, en la que se registraba la entrada de 33 personas respecto a las 57 del año 2022. Las Islas Canarias son otro de los puertos que acogen la llegada de más extranjeros en condiciones regulares. Bueno, ya comenté antes que en las raíces suelen estar saturados y eso que aquí a Tenerife llegan menos, porque si hablamos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria es un drama el tránsito de pateras. La vía terrestre es el medio menos utilizado. En ambos territorios se ha visto un pequeño descenso. Bueno, pues esto ya el presidente de vacaciones ya lo arreglará si eso en un futuro. Ahora hay cosas más importantes como lo de Franco. Vamos a hablar del tira y afloja que está habiendo entre el sanchismo y Sumar con los partidos independentistas para conseguir los apoyos para poder volver a salir investido presidente, para renovar mandato. Eso sí, este gobierno va a ser muchísimo más delicado porque ya no sería un gobierno de dos partidos. Ya sería un gobierno de dos partidos con el apoyo de Junts, Esquerra Republicana, PNV, BNG, Bildu, o sea que ya os podréis imaginar, cada quien mirará por lo suyo, mirará por sus intereses y esto va a ser un tira y afloja, va a ser un gobierno que honestamente yo no creo que a Sánchez le interese renovar mandato en estas condiciones. Yo entiendo que le interesaría más volver a convocar elecciones pero bueno, él sabrá lo que hace. Puigdemont quiere avances en la amnistía antes de la diada para disimular su rendición a Sánchez y antes de que veamos esto me interesa que veamos esto otro porque es que Sánchez todo esto lo había negado. A ver, un segundito. Sánchez negaba hace un mes su nueva cesión a los golpistas pedían la amnistía y no la han tenido. A ver, me imagino que habrá un anuncio. Dice usted la de los independentistas la amnistía y la autodeterminación. Bueno, por la misma regla de tres que usted dice yo puedo decir que eso no es una propuesta a ojos del gobierno de España. ¿Se puede mentir más que este hombre? Yo creo que la aleación de oro y platino estaría aquí, luego el titanio, después el diamante y luego la cara de Pedro Sánchez en dureza. En dureza. Yo creo que con la cara de Pedro Sánchez puedes rayar diamante porque es que es increíble la facilidad que tiene este hombre para mentir y en cosa de un mes volver a mentir. Luego sale el rapaz y dirá eso es un juicio moral, el presidente no miente, ha cambiado de opinión. Pero es que ya no es que se desdiga de lo que dijo hace un año, ya le da igual. Un mes después te dice lo contrario y luego te dirá no, no, no. Yo nunca he dicho que iba a ceder una... Y te lo niega. Te dice no, no ha habido indultos. No, no ha habido no sé qué. No, yo nunca he dicho esto. Y tan a gusto. Luego la prensa tiene a la Nápardo de Vera, tiene también a la Elisa Beni, tiene a la Cristina Fayarás, tiene a la Rosa Villacastín, tiene a la Campos, tiene a todas y velándole el agua. Todas las charos que tienen metidas en los medios de televisión. Te da igual la Antena 3 que la Sexta, que la Radio Televisión, todas, todas. Tienes, no falla, todas las tertulias, todos los programas, un acharo diciendo que Sánchez lo hace todo bien, que es muy guapo y ya está. Y como los españoles somos de miras cortas y de memoria corta, menos para lo de Franco que de eso nos acordamos todos los días. No, no, el presidente nunca ha dicho eso. Y ya está. Y cuela, y cuela. Y la propuesta es la agenda del reencuentro. Y creo además que el gobierno de España está haciendo un esfuerzo para ese reencuentro. Me explico. Cuando tomamos las medidas de gracia, yo dije que teníamos que volver a aquel punto en el que dejamos de escucharnos las partes. Perfectísimo. Pues aquí dice lo mismo y lo contrario. Volveremos luego, pero primero vamos a ver lo de Puigdemont. Carles Puigdemont quiere acelerar la tramitación de la ley de amnistía para justificar ante sus bases las cesiones al PSOE. La solución para el expresidente catalán prófugo sería que la mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tiene mayoría, con cinco los nuevos puestos... Bueno, gracias al PP, porque debería de estar Vox en la mesa. A ver si es normal que Sumar, cuarta fuerza, haya metido uno de Movimiento Sumar y otro de En Común Poem. ¿Me lo puede a mí alguien explicar? ¿Esto tiene alguna lógica? ¿Cabe en alguna cabeza? ¿Tiene sentido esto? No, no lo tiene, ¿verdad? Pero bueno, en fin. La solución para el expresidente catalán sería que la mesa del Congreso admita a trámite la proposición de ley de amnistía sin dilaciones, idealmente antes de la celebración de la diada. La admisión a trámite es un requisito esencial para la iniciativa Arranque, su tramitación parlamentaria. En 2021, la mesa del Congreso, también con mayoría progresista, tumbó la propuesta de amnistía de las formaciones independentistas. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues que ahora Sánchez les necesita. Y si Sánchez tiene que hipotecar media España... Mira, Sánchez... Podría conceder un referéndum vinculante en Cataluña. Podría conceder una amnistía a los presos de ETA. Podría entregar la co-gobernabilidad de Melilla a Marruecos, que sea un territorio entre los dos. Como la isla de los Faisanes, que es un territorio entre Francia y España. Investigad sobre el tema, es interesante, como anécdota histórica. Podría entregar el agua canaria a Marruecos, también. Sí. Para la explotación del Telurio y otras tierras raras, para que se la queden los marroquíes. Bueno, ya hemos visto que él entrega agua a Portugal mientras estamos en plena sequía. También hemos visto que subvencionaba la electricidad a Francia, a pesar de que ellos tienen un mix energético más rentable que el nuestro, ya que tienen un 70% de energía nuclear. ¿Qué más cosas puede hacer? Lo que haga falta. Traicionar a los saharauis ya lo ha hecho. Sí puede hacer cualquier cosa. Hombre, con tal de de él ser feliz. Y lo que pidan, ¿eh? Lo que pidan. No es que para la menor duda. En fin. El acuerdo entre el PSOE y Junts para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso y enfilar la investidura de Sánchez sitúa al partido de Puigdemont en una situación endiablada. Junts es un partido dividido en dos alas de choque, la posibilitista y partidaria de pactos y la proclive a no facilitar la gobernabilidad. A ver, realmente yo creo que personas convencidas de lo endopondoncio y tal, yo creo que hay pocas. Yo creo que hay personas que sí que desean de forma irracional la independencia a nivel de militancia. Ahora, a nivel de cúpula, a nivel de dirigentes, yo sospecho que la mayor parte de ellos no quieren la independencia. Quieren sacar prebendas y facilidades al Estado y quieren jugar a ese tira y afloja y punto. No ansían que Cataluña sea independiente. Los dirigentes lo que quieren es eso, sacar un trato de favor. Pero que crean fervientemente en la independencia y tal, muy pocos. A nivel de militancia, sí, a nivel de bases y tal, siguen muchas personas. Hay una parte que la desea pero no la quiere, no es lo mismo desear que querer, que ansían, bueno, un modelo idílico, que todo saliese bien, les gustaría tener un Estado-nación propio pero no la quieren porque entienden los problemas a nivel económico, a nivel político, geopolítico, buscar alianzas y tal, que eso traería. Luego hay gente que sí, de forma ciega, por puro sectarismo, estarían dispuestos a tirar con ello incluso aunque eso supusiese que sería lo más probable la ruina de Cataluña. Pero ya digo, a nivel de las altas esferas, muchos no, simplemente les conviene este chantaje y punto. Puigdemont necesita ahora hechos para presentarlos ante las bases independentistas más radicales, que es la gente de la que os hablaba yo. Ahora, con el pacto ya firmado, la petición es que Sánchez agilice la propuesta de amnistía. Y continuando con el tema de la amnistía, tenemos más noticias relacionadas y esta sería, pues, un poco la forma de lo que quieren exigir tanto Esquerra como Junts. Así es la amnistía que exigen Junts y Esquerra. La amnistía planteada por Junts y Esquerra y que ahora forma parte del pacto, fue plasmada por estas formaciones en una proposición de ley que junto con las CUP registraron en 2021. La iniciativa no llegó a ser rebatida porque la bloquearon PP, PSOE y Vox. Como ha venido revelando qué diario esa amnistía afectaría a todos los actos de intencionalidad política. O sea, que hay gente que creara disturbios que quemara. Si había una intencionalidad política, pues ya estaría, ¿no? Los separatistas detallan en esta propuesta que se entenderá por intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo del 9 de noviembre como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, así como los actos de protesta en la vía pública, que son los disturbios de los que hablábamos. Y aquí me toca especialmente las narices cuando hay gente que habla de razones políticas. Porque, claro, entramos en relativismo que podrían justificar cualquier barbaridad. Porque es que razones políticas tenía hasta el pintor austriaco del bigote para hacer todas las canalladas que hizo. Claro, el problema de abrir la puerta a que había razones políticas es que puedes legitimar cualquier fechoría. Cualquiera, ¿eh? Ya esto lo inició este relativismo de no, es que había razones políticas lo inició un tal Pablo Iglesias Turrión cuando decía que ETA tenía razones políticas. Claro, es que surge en el franquismo. Entonces ya como había una dictadura tú puedes secuestrar, tú puedes extorsionar, puedes poner bombas, puedes asesinar, porque, claro, había razones políticas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una razón política, por ejemplo, yo quiero independizar mi casa y constituirme como un microestado, ¿ya puedo poner bombas? es que esto es surrealista. Ya, si tienes una razón política puedes saltarte la ley, quemar cosas, alterar el orden público, vandalismo, lo que tú quieras. Bien, se incluyen ejemplos como los delitos de rebelión y sedición, así como el resto de delitos contra el orden público. Prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, claro, puedes gastarte el dinero en lo que a ti te dé la gana, hombre, claro. Desobediencia, los actos de expresión y opinión llevados a cabo a través de prensa, imprenta, redes sociales, creaciones artísticas, cualquier otro medio de comunicación que hayan sido valorados como delitos de incitación al odio, vinculados al conflicto político con Cataluña. Actos de diversa índole que han sido mediados para la realización de actos amnistiados, cualquiera que sea su denominación y ubicación legal. aquí, barra libre, todo entra. Y, por supuesto, los disturbios, que es de lo que hablábamos. Los disturbios totalmente justificados. Cortar las autovías, secuestrar aeropuertos, pinchar ruedas, quemar contenedores, hombre, claro, había una justificación, claro está. En fin. Y continuando, con políticas relacionadas, vamos a leer el hilo de Ignacio Molina, que suele escribir para El País, la votación de ayer puede hacer que Fijo renuncie al intento de investidura. Si es así, el rey pediría, lógicamente, a Sánchez que lo intente. Esto no es del todo cierto, el rey tiene que llamar a consultas a todos. Cuando digo a todos, digo al Venegá, a Bildu, lo que pasa es que han dicho que no. El único que acudirá de ámbito nacionalista a consultas va a ser el PNV. Los demás no van a ir. Pero bueno, el rey propone, no a quien le dé la gana, el rey no tiene esa autoridad. El rey propone al que le presente, cuando se reúne con ellos, una propuesta lógica. Si era coalición canaria y dice, me voy a presentar yo, el rey no la va a llamar, no la va a proponer, porque no tendría sentido. Lo lógico será que tengan en cuenta a Feijo y a Sánchez, que son los únicos que podrían decir, mira, yo puedo, cuento con este apoyo, este otro. ¿Qué le va a decir Feijo? A ver, Feijo lo que nos había dicho en ruedas de prensa es que él se va a presentar porque es el que ha ganado, que confía en contar con el apoyo de Vox, habla del PNV, aunque Héctor Esteban dijo que no, que ellos no le van a apoyar, y hablaba de un supuesto PSOE. Bueno, yo no he escuchado ni a Vara, ni a Page, ni a ninguno de los que se suelen denominar díscolos del sanchismo decir que vayan a apoyar a Feijo. Y desde luego de los que tienen acta de diputado, ni uno. Con lo cual, no sé yo si se va a producir ese tamayazo, lo dudo muchísimo. ¿Pero qué pasa si el líder del PP sigue empeñado en ser candidato y no es fehaciente que Sánchez tenga garantizada la elección? Como he defendido hace poco, y aquí el artículo del país, Felipe VI debe designar primero a Feijo y esperar a su probable fracaso para proponer, tras nueve nuevas consultas y siempre que éste lo desee, al PSOE, a Sánchez. Puede que así se pierda tiempo, pero es más, lo que se gana. Imaginemos que el designado es Sánchez, pero luego no es elegido, lo que resulta bastante probable con Junts de por medio. El rey habrá tomado una decisión guiado por un cálculo político que habrá resultado fallido y siendo criticado por medio Congreso. Si en cambio opta primero por Fijo, entonces el rey está siguiendo un uso natural, objetivo e inalterado desde 1979. Sin que eso impida que Sánchez pueda intentarlo después. Es decir, se consolidaría una práctica predecible para siempre, el precio a pagar es solo algo de tiempo y continuando con el hilo, existe incluso la hipótesis nada improbable de que a ambos aspirantes les interese que Fijo fuera propuesto primero. Sería absurdo que el rey actuase contra el criterio político de ambos. En suma, al margen de lo ocurrido ayer, salvo que en los próximos días Fijo renuncie a ser designado o se demuestre de forma notoria que Sánchez tiene ya la investidura, el designado debe ser el líder del PP. Lo correcto exige a veces rodeos. De hecho, es que si Fijo estaba esgrimiendo en campaña y, bueno, lo sigue diciendo que Sánchez es un mentiroso, lo coherente es que Fijo se presente porque él está toda la campaña ha dicho si yo soy la lista más votada, pues entonces yo me voy a presentar. Bien, pues entonces si tú estás diciendo que Sánchez es un mentiroso y que tú no mientes y has dicho que te ibas a presentar si eras la lista más votada, ahora, aunque no cuentes con los apoyos, tienes que ir allí y si haces el ridículo y no te apoyan, tienes que ir allí porque si no, el argumento de que te tienen que votar a ti y no a Sánchez porque Sánchez es un mentiroso, se te cae al suelo, se te cae al suelo. Ya hizo el ridículo en RTVE cuando dijo el Partido Popular siempre ha fijado las pensiones al IPC. Mentira, eso no es verdad y la propia periodista delante de, creo que eran dos millones de españoles y luego eso se viralizó y lo vio todo el mundo, te demostró con datos que el PP no siempre ha fijado las pensiones al IPC. Con lo cual, tenías una baza muy buena, Sánchez es un mentiroso, Sánchez no es un líder confiable, pues que menos que no seas un mentiroso tú y ser coherente. Así que Feijo está obligado por sus propias palabras hay un refrán, todos somos esclavos de nuestras palabras a presentarse, incluso aunque sepa que lo va a perder. Que claro, eso es un plus para Sánchez, pero bueno, eso ya es cosa suya. Volvemos a lo que habíamos visto antes por encima de las mentiras de Pedro Sánchez, la amnistía para los represaliados del proceso más de 4.000 se une a la larga lista de cesiones de Sánchez hacia Junts y Esquerra. Dijo en una entrevista en La Sexta ¿qué pedía el independentismo? La amnistía es un indulto condicionado, entiendo que estamos en campaña y tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum y no ha habido amnistía y no ha habido referéndum. Bueno, pues de momento es probable que siga amnistía y lo del referéndum no os extrañe lo más absoluto que pueda haberlo. Esperemos que no, que sepáis que acorde a Constitución el derecho al referéndum no está delegado a las comunidades autónomas. El derecho al referéndum lo convoca al rey refrendado por las cortes. No puede Cataluña llamar un referéndum. Si llama Cataluña un referéndum lo que estamos viendo es la enésima patada a la Constitución. ¿Cuántos artículos se han violado ya? 14 de igualdad ante la ley eso, bueno, lo han pisoteado con el tema de la ley Biogen. 20 de libertad de expresión y apartado 3 de libertad de cátedra. Con el tema de la ley CELA eso va fuera. 27 de la educación que el derecho es de los padres mentira. Vinculantes, o sea, perdón, curriculares, un montón de materias de ideología de género, etcétera, que muchos padres no están de acuerdo. No tenemos pin parental en España con lo cual eso fuera. 31 y 33 de impuestos y propiedad privada no pueden ser confiscatorios lo son, lo son, muchos negocios no son rentables por la presión fiscal y la propiedad privada con la ley de seguridad nacional nueva pueden intervenirla, la propiedad. El 116 Estado de alarma excepción y sitio. Recurso de inconstitucionalidad. Lo que hubo fue un Estado de excepción encubierto. Que Estado de excepción el Consejo de Ministros no lo puede convocar. ¿Por qué digo excepción? Porque competencias del Estado de excepción que va desarrollada una ley orgánica lo metieron en el Estado de alarma. Entre otros muchos artículos. Entre otros muchos más. Pues sería la enésima patada. Y a Sánchez le va a importar en absoluto. ¿Qué más le da él? Sánchez sigue retorciendo es que es un megalómano, es increíble lo de este señor. Sánchez sigue retorciendo las normas a su antojo del abuso del decretazo a saltarse la ley del gobierno en funciones. Si algo ha demostrado Sánchez a lo largo de los cinco años que lleva la Moncloa es que la ley nunca será un impedimento para satisfacer sus intereses. Los de Puigdemont habían exigido estos días hechos comprobables y esos hechos llegaron concediéndolos precisamente con la votación de la Cámara Baja. Lo que dice la ley del gobierno. La carta no tendría más relevancia que el resto de cesiones al independentismo si no fuese porque en este caso no es una promesa a futuro sino que es un hecho consumado que incumple la ley de gobierno en funciones que en su artículo 21.3 establece que éste limitará su gestión a despacho ordinario de los asuntos públicos absteniéndose de adoptar salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa si lo justifique cualesquiera otras medidas. Y aquí lo que tenemos es que tenemos a un presidente del gobierno en funciones que es capaz de atender a favores personales personales con tal de sacar un rédito él como la reelección hipotecando a España. Es de una gravedad terrible y a la gente le da igual porque tenemos a una izquierda que aplaude con las orejas les parece bien con tal de que no gobiernen los fachas que sería el mayor de los problemas de este país y luego tenemos una derecha que asume todo esto con desidia que sabe que está mal pero que poco a poco va aceptando va normalizando va asumiendo que cada vez crucen más líneas rojas dicen bueno yo estoy me parece mal pero no estoy dispuesto a levantar el culo del sofá y así pasa que no hay oposición ninguna el abuso del decretazo no en vano estamos ante un presidente cuyo mandato se ha caracterizado por la desvirtuación de la figura del decreto ley reservada para casos de urgencia ha aplicado en total 138 decretos ley continuando vamos a hablar de la economía que también es importante el mayor fondo de inversión del mundo reduce drásticamente sus posiciones en deuda española el Norges Bank reduce a la mitad su exposición a la deuda pública española hasta ahora entre las 10 mayores posiciones de renta fija del fondo de lo que deducimos que los acreedores no se fían de España y hacen bien y hacen muy bien que por cierto luego veremos la siguiente noticia relacionada con la anterior Sánchez en deuda a los españoles más que Rajoy y Zapatero durante la crisis acordaos de que en 2007 España entró en una terrible crisis la negó Solves que era el ministro de economía Zapatero en un debate contra Pizarro no 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 brotes verdes aquí no pasa nada los bancos españoles son los más sólidos la economía española es la más sólida que no va a pasar pasó de hecho de toda la zona euro de los países que peor acabaron junto con Grecia Italia Portugal Irlanda todos lo recordamos pues este ha aumentado más la deuda que Zapatero y Rajoy para luchar contra la peor crisis que habíamos atravesado pero primero vamos a ver cómo los acreedores ya no nos quieren prestar dinero el mercado al final pone a cada uno en su sitio el dinero gratis no existe Norges Bank el mayor fondo del mundo ha reducido a la mitad su posición en deuda pública española Valera consejero delegado gestor de inversores y socio de Weehold posee uno de los mejores tracks récord en renta fija de España el caso es que el Fondo Soberano de Noruega un vehículo de inversión de titularidad pública pero que tiene bajo gestión 1,4 billones de euros al cambio prácticamente toda la deuda pública española ha presentado resultados hasta junio de esta misma semana es el fondo de inversión más grande del mundo y es propiedad de Noruega un país con un PIB que no llega al medio millón unas cifras extraordinarias para comprender la dimensión de este vehículo de inversión si el fondo decidiera repartir una parte proporcional a cada uno de los noruegos le pagaría cada uno 280.000 euros en cualquier caso el objetivo es convertirse en una garantía del sistema de pensiones su mandato impide retirar aportaciones y si necesitan liquidez Noruega únicamente hace uso de manera puntual de los beneficios obtenidos bueno lo contrario que en España que aquí lo que hacen es subirnos los impuestos aumentar el gasto público no intentan que no haya déficit fiscal no intentan sanearlas se la pela todo les da igual que hay que fijar las pensiones al IPC aunque sea una política populista y que suponga la friolera de 10.000 millones de euros porque estamos en campaña y hay que votar en mayo y hay que votar en junio pues las fijan al IPC que no dan millones de déficit fiscal al día pues las fijan al IPC y si tiene la amiga Yolanda Díaz que prometer 20.000 euros para cada chaval que cumpla 18 claro porque si no no pueden votar se promete que hay que soltar 500 y pico millones a Irene Montero para hacer propaganda feminista se hace que hay que darle dinero a Mohamed para que esté contento se le da y por el camino deuda deuda bueno pues las consecuencias de deuda 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 que los acreedores ya no se fían dicen es que a lo mejor el día de mañana tú no me puedes pagar es que no me fío de ti es que gastas mucho es que no recortas el gasto es que estas vengan a machacar a tus empresas con lo cual se van del país ¿sabes qué? que decido que no voy a comprarte deuda normal yo no le prestaría tan poco dinero a España no sé vosotros las inversiones en acciones del fondo experimentaron un primer semestre sólido señaló Norgues Bank el rendimiento medio de la cartera del fondo entre enero y junio fue del 10% tecnología industria y consumo este organismo coloca el 71,3% de su cartera de valores en acciones el 26,4% en renta fija y el 2,3% en el sector inmobiliario ¿qué es la inversión en deuda española? en cuanto a su exposición a deuda pública española ha caído con fuerza en concreto ha dejado de estar entre sus 10 primeras posiciones por primera vez desde 2012 pues lo lógico una consecuencia lógica bueno yo creo que cualquiera no hace falta ser economista no hace falta ser economista si tú tienes un amigo que te pide dinero y no te lo devuelve se lo prestarás una segunda vez a la tercera le dices no no te fío dinero porque no me pagas normal o no me fío dinero porque derrochas mucho o no te fío dinero porque no eres serio pero bueno vamos a ver de todas formas la opinión de un economista durante estos últimos años de tipos de interés extraordinariamente bajos el binomio rentabilidad riesgo de la duda española ofrecía rentabilidad interesante sin embargo sigue el experto ahora que los tipos de interés han subido la deuda soberana de otros países han ganado atractivo frente a bonos españoles el bono alemán ofrece una rentabilidad interesante igual que el norteamericano Álvarez aclara que en su opinión personal no la de los responsables o sea que está hablando desde su opinión antes la deuda española daba algo de rentabilidad en el largo plazo largo plazo ahora el coste de oportunidad riesgo con los tipos de interés respecto a otras deudas ha cambiado ahora bajo un escenario de rentabilidades positivas el atractivo del bono español ha perdido enteros normal porque ha aumentado el riesgo lógico España mucho peor que sus contrapartes desde su punto de vista como analista a los mercados reflexiona sobre el papel de España en la esfera internacional la evolución de España frente a sus comparables es muy desalentadora hace 12 años la situación era difícil de financiación pasaba lo mismo con Italia, Grecia, Portugal e Irlanda los países de los que hablaba yo antes pero sin embargo los demás tienen una prima de riesgo inferior a la de España ¿por qué? porque los demás países han hecho los deberes y en España pues somos un auténtico desastre pero de todas formas la gente ha de estar contenta porque les vuelven a votar así que sarna con gusto no pica a lo mejor lo que hace falta es que en España la gente pase hambre a lo mejor lo que en España hace falta es que a muchos que vienen de las pagas les corten el grifo Sánchez en duda a los españoles más que Rajoy Zapatero casi 1,6 billones de euros casi nada más que el PIB esta es la deuda pública total un 113 del PIB nacional en concreto la deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 1,568 billones de euros al término del segundo trimestre la deuda ha crecido 93.763 millones un 6,4 más a nivel interanual por administraciones destaca especialmente el Estado donde está el PSOE por su parte la deuda de las comunidades autónomas sube hasta los 327.248 millones es absolutamente inmoral y debería de ser ilegal que los políticos puedan endeudarnos que los políticos gasten de manera temeraria hipotecándonos a los demás a futuro ahora mismo un español que nace debe más de 30.000 euros es que es una locura no es normal no es normal y eso sería la deuda dividida entre no la deuda dividida entre ciudadanos que si la dividimos entre contribuyentes es dantesco y lamentable en concreto la deuda estatal ha crecido en 342.000 millones en apenas tres años y medio que bien ¿no? que bien una cuarta parte se hace que desde 78 hasta que llegó el mamarracho este a la Moncloa en 2019 cuando renovó porque estuvo primero en funciones tras la moción de censura se gastó una cantidad que vamos a decir aceptable y de repente llega a este y decide una cuarta parte de la deuda muy bien maravilloso bajo la responsabilidad directa de Sánchez la deuda del gobierno central la ha liderado más de 340.000 frente a los 318 de Rajoy en cuatro años este en tres y los 290.000 de Zapatero en tres pues muy bien maravilloso y estas han sido las noticias de hoy muchas gracias por ver el podcast